Y con respecto al Barcelona, gran favorito para jugar la gran final en el Estadio Internacional de Yokohama y por supuesto ganar el título de este Mundialito de Clubes, malas noticias para sus seguidores. En entrevista concedida a ESPN recientemente, el padre de Neymar reveló que su hijo sufrió una lesión de grado 2 en la ingle durante los entrenamientos de los blaugranas el martes. Neymar padre adelantó que el actual pichichi de la Liga Española solo estará disponible en caso de que los culés lleguen a la final. Además, ofreció algunas explicaciones sobre sus polémicos comentarios en una emisora de radio de España cuando afirmó que el crack brasileño podría dejar el Camp Nou si las autoridades de Hacienda continúan acosándolo. Neymar Sr. argumenta que su primogénito no debería pagar impuestos en España por un negocio que él posee en Brasil. Nunca afirmamos que no aceptaríamos esto o aquello en relación con los impuestos en España. Neymar es un residente en España y ahí paga sus impuestos. En el presente, mi hijo es casi español. Todos sus ingresos en España pasan por Hacienda. Lo que cuestionamos sobre el tema del pago de impuestos es la incertidumbre, el no saber. Por ejemplo, yo soy brasileño y poseo los derechos de imagen de Neymar, por tanto, debo pagar mis impuestos en Brasil. ¿Dónde radica la duda al respecto? El hecho es que tal vez en el futuro ellos piensen que yo deba pagar impuestos en España por todo lo que yo tengo aquí en Brasil, considerando que esta compañía no pertenece a Neymar, sino a sus padres, quienes son residentes en Brasil. Necesitamos que esto quede claro. Por supuesto, nosotros investigaremos en la oficina responsable de recaudar estos impuestos si nuestra estructura de negocios está dentro del marco legal. Es algo muy simple que puede solucionarse en cualquier sistema fiscal.